Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Es buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seremos miles Crecemos en número Solo entre nubes horizontes Seremos miles Y más y más Y a través de la oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más Y a través de la oscuridad Y más y más Y a través de la oscuridad Y a través de la oscuridad Y a través de la oscuridad Y más y más Y a través de la oscuridad Y más y más Y a través de la oscuridad Y más y más